Nuevo Mundo Así lo llamaron los conquistadores de finales del siglo XV que navegaron el Atlántico en búsqueda de aventuras y grandes riquezas en tierras que hasta ese momento eran totalmente desconocidas para esa sociedad. Un fascinante continente en el hemisferio occidental de la tierra se agregaba a las cartografías europeas. Fue bautizado con el nombre de América. Más adelante se propuso llamarlo Colombia. En décadas recientes surgieron divisiones culturales que hablaban de América Latina y América Anglosajona. Pero el aspecto eurocentrista de estos términos ha sido el argumento de sus detractores. A pesar de este debate, los pueblos de todo este continente tienen algo mucho más fuerte que los une. Tienen una historia. Comparten la memoria de muchos años antes de la llegada del primer conquistador y de 500 años posteriores en los que ha probado el dulce sabor de la gloria histórica y la rica herencia cultural de sus antepasados. Lamentablemente, también han sufrido los embates del acero europeo. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es una pequeña porción de nuestra memoria. Una particularidad única en todo el continente. Un patrimonio en las calles de esta ciudad legendaria. De la estructura que ustedes ven detrás de mí, al igual que muchas que están a mi alrededor, forman parte de esa historia. Sin embargo, eso va mucho más allá. Esa historia está impregnada en la arena, en el viento. De la extraordinaria sociedad aborigen que existió cinco siglos atrás queda muy poco, pero está plasmada en nuestro cuerpo, en la memoria y en los recuerdos de nuestra gente. Estoy en Santa Ana de Coro, capital del Estado Falcón, al occidente de Venezuela. Una ciudad de dimensiones molestas, pero de un gran acervo cultural que la hace merecedora de todos sus grandes honores y títulos. Coro fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1993 por la UNESCO. Está considerada a la altura de ciudades como Santo Domingo o Cartagena de Indias. Sin embargo, su importancia ha sido velada o difuminada debido a ciertas circunstancias inherentes a su nacimiento. A pesar de que Coro conserva valiosos tesoros arquitectónicos de su pasado colonial y republicano, el episodio más importante en su memoria colectiva radica en un humilde monumento que los coreanos conservan con orgullo como símbolo de sus orígenes y de sus raíces religiosas. La cruz de madera dentro de ese templete es quizás la más genuina representación de la religiosidad en nuestro país, el germen de la evangelización en Sudamérica. Sería importante preguntarnos qué es lo que hace a Coro Patrimonio Cultural de la Humanidad. Somos realmente conscientes de lo que nos hace patrimonio. El patrimonio material es fácil de ver, de tocar, de conservar, de cuidarlo. Pero el patrimonio inmaterial, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo conservamos nuestros recuerdos? ¿Cómo conservamos nuestra idiosincrasia? ¿Cómo conservamos el acervo histórico, la esencia del coreano? Para poder contar la historia de esta cruz, debo remontarme a un pasado muy remoto. Debo contarles la historia de una etnia que vivió aquí mucho antes de la llegada de los españoles. una etnia con valores, con respeto a la sociedad y con un verdadero sentido de trabajo productivo. Al mismo tiempo es la historia del encuentro de dos mundos diferentes, que un día decidieron darse un abrazo de paz, entendimiento y respeto. Pero que la avaricia y la insensatez de unos pocos, acabaron con un futuro prometedor. Esta es la historia de Mamparo. El abrazo de los mundos. El suelo sobre el que hoy se levanta apacible una ciudad que se alterna entre lo histórico y la modernidad. Hace cinco siglos era el hogar de un pueblo aborigen de grandes virtudes. Los caquetíos eran una etnia indígena asentada en las costas y llanuras del occidente venezolano. Junto con los jirajaras, que se acoplaron mejor al favorable clima de la serranía, dominaban un amplio territorio cuyos límites coinciden más o menos con la división política del actual estado falcón. A esta gran región, los indígenas la conocían como curiana, que por su similitud ofrece pistas sobre el origen del nombre actual de la ciudad capital. Pero como era de esperarse, curiana no era un espacio aislado habitado únicamente por estas dos tribus, ni tampoco sus pobladores se trazaron fronteras al borde de aquellas tierras. Lo que hoy es el estado falcón, en el siglo XVI, era un territorio multicultural. No solamente estaban los caquetíos, estaban los jirajaras, los ayamanes, los chipas, los chiparotes y los caquetíos. Hay tres espacios geográficos en los cuales hay interconexiones entre los caquetíos, entre los timotos cuicas y algunas tribus caribes. Todo es un espacio común, donde hay un flujo de intercambio muy importante. Pero como también señalamos inicialmente, se ha extendido mucho. Hay evidencias de presencia de caquetíos en los llanos, en las costas, en las islas de Venezuela. Los dominios principales de los caquetíos eran el litoral occidental y la península de la curiana. Las condiciones climáticas de estas zonas son las características de un desierto árido, de escasas precipitaciones y altas temperaturas. Se podría suponer que la agricultura no era una actividad productiva importante en un ambiente como este. Pero los caquetíos, además de ser cazadores y recolectores, desarrollaron una cultura de trabajo única y una conexión mística y espiritual con la naturaleza, lo que les permitió arrancarle la ubérrima cosecha a esta tierra seca. La cultura de la semilla, desarrollar la cultura de la semilla en términos antropológicos, significa el desciframiento de los ciclos lunares y los ciclos solares. Significa el conocimiento sobre cuándo cultivar, cuándo recoger, cómo almacenar, cómo distribuir. Tales virtudes de los caquetíos no pasaban desapercibidas para los europeos, quienes en su mayoría tenían a estos aborígenes en un concepto nada favorecedor. Uno de ellos fue el navegante italiano Galeotto Galeotto, quien documentó la relación de sus viajes por el recién colonizado continente americano. Galeotto es un hombre muy duro para escribir. De hecho, las descripciones que hace de lo que hacen los indígenas de sus costumbres son severas. Pero cuando él se topa con la persona del caquetío, es del único indio del cual hace halago. La nobleza del caquetío radicaba en gran parte en un arraigado sentido de la espiritualidad y la conexión mística con los elementos de la naturaleza. El caquetío vive de las fuerzas de la naturaleza y cree en las fuerzas de la naturaleza. Primera cosa. Cree la posibilidad de ser protegidos por ellas y de ser castigados por ellas. De ahí la superstición de la cual eran los europeos. Los dioses de los caquetíos son dioses de la naturaleza. Son dioses de la lluvia, son dioses del sol. Y también hay un marcado elemento que es la contemplación de los astros. De ese politeísmo se desarrollaba en cualquier parte, en las aguas, en la montaña, en los ríos, en los barrancos, en los desiertos. La religión y la política, dos estructuras que la sociedad actual tiende a separar cada vez más, para los caquetíos eran parte de un todo que definían su modo de vida y organización social. Desde el punto de vista etnográfico, tradicionalmente se le llama como sociedades cacicales. Había un gran responsable, un cacique, pero este cacique no tenía la responsabilidad, insisto, que tenía contra los tribus con características de los tipos tocuitas. Un cacique lo que no puede hacer es mandar. Él no puede imponer su voluntad sobre la colectividad. Él es el representante de un pensamiento compartido, de un pensamiento comunitario. No había el que mandaba políticamente más al religioso. No. Esa figura estaba en una sola persona. Una sola persona. Imagínense todo el poder. Mejor dicho, imagínense los destinos del pueblo caquetío en manos de un solo hombre. El representante de los dioses en la tierra. Sin duda que Manaures tuvo que haber sido un hombre excepcional. El gran cacique caquetío. El diablo. 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 europeo. A estos líderes los llamaron caciques. Los caquetíos se organizaban en familias, cada una con su jefe, y varias de esas familias componían una tribu que contaban con un cacique. Algunos de ellos también poseían capacidades y poderes espirituales, pero además toda la curiana y por tanto todos sus caciques se regían bajo el liderazgo de Manaure, un gran cacique, que además también ostentaba el grado de Tiao, una especie de representante de los dioses en la tierra. Manaure, en lo que nosotros decimos la nación caquetía, en todos esos pueblos que son de la misma ala caquetía, es como el chamán de los chamán. Manaure es el diao, es la máxima figura político-religiosa de esta sociedad compleja. Es un poderío espiritual, que lo establece por encima de todos los demás jefes de pueblo, de todos los demás caciques, él es preponderante, no es una figura cualquiera. La figura de Manaure es considerada como divina, es un puente entre los hombres y los dioses, es el sumo sacerdote. encarna en profundidad lo que es la visión religiosa del caquetí. Este hombre alcanzó una plenitud, nosotros diríamos de gracia, un estado espiritual, un estado, en palabras cristianas sería de santidad, que lo llevó a poseer el nombre de Diabo. O sea, es el hombre que tiene la potestad humanamente de poder asumir los poderes espirituales que le dieron, tal fue la grandeza espiritual de Manaure, que aún hoy podemos ver rastros de su presencia a lo largo y ancho de los dominios que una vez señorió. Cuando nosotros encontramos el nombre de Manaure, lo encontramos en los llanos, asociados al halo de la luna, como encontramos las piedras de Manaure en la costa falconiana, en la vela de coro. También encontramos el nombre de Manaure en la Guajira colombo-venezolana. Esta es una evidencia, tanto en la geografía como en la memoria compartida, de la trascendencia étnica de la figura de Manaure. Se contaba de este hombre que cuando él pasaba eran los tambores, esos se escuchaban de lejos. Porque la gente visualizaba en él no solo, dice, un gobernante, o sea, no solo un gobernante terrenal, o sea, lo consideraban también una especie de divinidad. Sin embargo, más allá de algunos datos sobre su responsabilidad política y espiritual, además de los hechos que rodearon su gobierno después de la llegada de los españoles, es poco lo que se conoce sobre Manaure. Incluso, es posible que nuestra historia se haya estado refiriendo a él de forma imprecisa. Manaure, según esto, no es nombre propio de varón, sino una categoría político-religiosa equivalente a la del Inca o a la de los Césares. El Manaure que conoce Juan de Ampíes en la fundación de Coro es el último de una larga tradición de Manaure. Sabiduría, inteligencia, responsabilidad, sagacidad, sentido de la justicia y estrategia. Al parecer, todos estos calificativos se acomodan perfectamente a la figura de Manaure, quien guió con mucho tino a su pueblo hasta el inevitable final. Todo comenzó a cambiar en la vida de los caquetíos cuando empezaron a escuchar unas noticias que venían del este. Las tribus del este decían que venían unos extraños hombres blancos en unas gigantescas naves. Manaure dispuso a su gente con precaución y prudencia. Nada sucedía en la tierra caquetía. Pero el gran diálogo Manaure sabía que todo lo que él conocía hasta ese momento iba a cambiar. El día tan temido de la historia llegó y a las costas caquetías arribó un gran barco. El cacique Manaure y su gente, apostados detrás de alguna de estas dunas, observó cómo Alonso de Ojeda atisbaba la tierra falconiana. Alonso de Ojeda, creyendo la tierra inhóspita, se rindió y simplemente se marchó. Después de esto, el hecho se repitió muchísimas veces. Y Manaure le brindó hospitalidad en algunas ocasiones a los europeos que llegaron a las costas falconianas. Claro, no sin antes ocultar cualquier cosa que pudiera despertar la codicia de los españoles. Sin embargo, estos encuentros estratégicos le brindaron información a Manaure sobre la intención de sus visitantes. Es entonces cuando por primera vez Manaure escucha hablar de un jefe europeo diferente a los demás. Uno en el cual aparentemente se podía confiar. De gesto noble y respetuoso con los indígenas, este jefe europeo había establecido un enclave en las islas del norte. Tierras también caquetías. Hoy conocida como Antillas Neerlandesas. Curazao. La situación en la que se enfrentaban la mayoría de los pueblos de América con la llegada de los españoles llevó a Manaure a tomar una muy difícil decisión. Quizás la más difícil de todo su casicazgo. Hacer alianza con el enemigo. O planearse una guerra sin cuartel y a muerte. Aunque el enfrentamiento bélico fue la respuesta de la mayoría de los pueblos aborígenes venezolanos, ni la imprudencia ni la violencia formaban parte de la personalidad de nuestro insígnio caquetil. Ampíes y Manaure. El primero, un factor al mando del asentamiento español establecido en la isla de Curazao para la segunda década del siglo XVI. De notable hidalguía y sentido de respeto por los modos de vida aborigen. El segundo era el máximo líder político y espiritual para la sociedad indígena que dominaba el territorio de Curiana en tierra firme del occidente venezolano, en momentos de incertidumbre ante la llegada de conquistadores de dudosas intenciones. Ambos jefes protagonizarán un hecho sin igual en la historia de la conquista de América. Pero antes de entrar en el tema, es necesario reconstruir el contexto político que se desarrollaba en aquel momento en las agitadas aguas del Mar Caribe y de sus costas, testigos del desembarco de naves nunca antes vistas. Por una parte tenemos distintos grupos indígenas. Tenemos a los arahuacos y tenemos a los grupos caribes que vienen remontando desde el Orinoco. Pero también tenemos franceses, ingleses, holandeses, españoles y portugueses. La tesis de penetrar, recuperar y esclavizar generó una resistencia. En el caso de los caquetivos es interesante la diferencia. En la mayoría de los casos, la conquista europea de pueblos americanos se forjó con sangre de unos y otros. Conquistadores que arremetieron y atropellaron culturas originarias con cientos de años de evolución y aborígenes que se resistieron ferozmente hasta la muerte. Pero en Curiana, todo fue diferente. Al menos en un principio. En parte debido a la disposición de Juan de Ampías de respetar a los indígenas. Pero tal vez el factor determinante haya sido la cultura y mentalidad del propio caquetillo. El pueblo caquetillo es un pueblo netamente religioso. La palabra que usa el europeo cuando llega es supersticioso. La fe católica entró con bastante facilidad en el mundo caquetillo de la época. Precisamente porque era una comunidad profundamente religiosa. Son politeístas, no son monoteístas, como es la religión católica. Eso efectivamente va a ser un punto de conflicto con la estructura religiosa católica hispana. En Coro se produce un hecho profundamente peculiar. Y es que el establecimiento europeo en esta zona representa bajo un punto de vista filosófico la posibilidad de entendimiento entre dos culturas diferentes, entre dos mundos distantes, entre dos puntos de vista yuxtapuestos. En pleno centro de la ciudad de Coro está una plaza con la estatua de Juan de Ampías. El hombre que a solicitud de managre brindó amparo y protección al pueblo caquetillo en esta ciudad de Santana de Coro, antes llamada Curiana. Ampías era un factor, esto es un cargo político, administrativo, designado por los reyes católicos. Cuando Ampías llega, no puedo imaginarme el momento, pero cuando él llega, él no nota una estructura social desordenada, él no nota desorden. Él nota un cierto orden social, además nota una estructura de mando bastante clara y nota una cultura madura. Él venía de Santo Domingo, donde había escuchado predicar a las casas. Y como bien sabemos, las casas se va a constituir en el defensor de los derechos de los indígenas. Señalando que en contra de la filosofía política y religiosa hispana, que las comunidades indígenas son comunidades con derechos, son comunidades humanas, son comunidades con características que deben ser respetadas. Entonces, habiendo Ampías escuchado las prédicas de las casas, las pones en práctica en coro. El acuerdo que establecen los caquetíos de Curiana con el español, que permitió el entendimiento pacífico entre ambas culturas, fue un producto de la suma de varios elementos, uno de los cuales está arraigado muy dentro del coreano. Yo creo que el pacto Manabre-Ampíes se logra dar porque hay un presupuesto antropológico caquetío de apertura al extraño. Realmente se trata de un convenio político militar entre Ampías y Manabre. Él reconoce en Manabre un líder, o sea, reconoce un gobierno. Se crea un acuerdo de paz, por así decirlo, que permite la convivencia en este espacio con los caquetíos. Aunque se considera que la fundación de Santana de Coro ocurrió el 26 de julio de 1527, no hay un acta o un comprobante que testifique que este dato sea exacto. Algunas fuentes cuentan que Manabre escuchó hablar de un noble conquistador que trataba muy bien a los indígenas de la isla de Curazao. Luego de esta investigación, Manabre decide invitar a Juan de Ampías en vista de la agresividad de las tribus vecinas y de alguna manera estar bajo la protección de Juan de Ampías. Ampías, como era de esperar, tomó sus propias previsiones y no asistió a ese primer encuentro con Manabre. En su lugar, envió a su hijo para llegar a ciertos acuerdos. En la primera misa en tierra continental americana que ocurre aquí, en Coro, Manabre, para congraciarse con Juan de Ampías, se hace bautizar junto a toda su familia al catolicismo. A partir de allí, Manabre recibe el nombre de Martín Manabre. Este solemne acto ocurre en una llanura a la sombra de un cují, árbol típico del ecosistema coreano. Con el tiempo, este cují fue cortado y con su madera se talló una cruz que hoy reposa humildemente en el mismo lugar donde se ofició la primera misa, donde comenzó la tradición religiosa de Santa Ana de Coro. La primera misa no fue un acto muy fácil, porque la convivencia era una convivencia más bien de espacios políticos y no de espacios religiosos. Las fuentes históricas indígenas que hubo una ceremonia, una ceremonia muy especial en ese encuentro entre Manabre y Ampías. Algunas fuentes dan referencias de un suceso único que caracteriza la fundación de Coro y la alianza fraterna entre Manabre y Ampías. Un suceso que solo ocurrió una vez en la historia y fue aquí, en Curiana. En homenaje a un jerarca indígena, se hacen correr los caballos. Los caballos, además de ser uno de los más importantes instrumentos de exploración y guerra del español, eran usados también para aterrorizar a los indígenas, pero Ampías les da un uso diferente. Los hace correr frente a Manabre, una especie de gesto noble de reverencia. Eso no va a ocurrir nunca más en la conquista de América. Es como si Ampías le dijera, mira, estos son los armamentos, esto es como mi F-16 que tengo, o estos son mis tanques Sherman, esto es lo más avanzado en tecnología militar, y te lo estoy poniendo a tu disposición. ¿Cuál era la contraparte que tenía que ofrecer Manabre y Ampías dentro de esto? Dentro de este convenio, hubo abastecimientos y una cabeza de playa, o un sitio donde establecerse. Eso permite que en 1528 Ampías establezca las bases de lo que va a ser el actual coro. La sesión momentánea para el desarrollo de actividades productivas, para el establecimiento de la cuadrícula inicial hispana. La fundación era un proceso ceremonial, donde se marcaba la plaza mayor, o la plaza central, se distribuía, se decía, aquí va a estar la iglesia, aquí va a estar el poder político, aquí va a estar la justicia, y se dividían los solares. Se establecía un hispano responsable que debía cuidar y hacer vivir, porque así lo decía las leyes de India, vivir en policía, y eso implicaba, por lo tanto, un primer acercamiento, una primera penetración endocultural. Santa Ana de Coro, la curiana de los caquetíos, fue el feliz encuentro armonioso entre europeos e indígenas que estaban en ese momento en el escenario de un Caribe diaclasado y políticamente conflictivo. Eso sucedió prácticamente sin ningún tipo de violencia, tenía que ver en una condición de mutuo respeto. Ampí logra visualizar la estructura social, incluso logra visualizar la cultura de paz, y ella respeta esa estructura. Y al mismo tiempo, el cacique Managre aceptaba que en cierta parte de su territorio había una presencia hispana basada en el respeto mutuo. Lamentablemente, la atmósfera de paz entre indígenas y españoles en Coro duró muy poco, mucho menos de lo que Ampíes y Manaure habrían podido imaginar. Para desgracia de ambas partes, el verdadero poder sobre aquel establecimiento no estaba en Coro, sino a muchas leguas de distancia, cruzando el mar Atlántico, en las aristocráticas tierras de Europa, cuyos gobernantes, en pleno proceso fundacional de la provincia de Venezuela, ya disponían a su antojo, destinando para ella un futuro nada favorecedor. Para 1528, Coro era uno de los establecimientos españoles más importantes en toda Sudamérica. Aunque años atrás ya se habían creado asentamientos como Cumaná o la isla de Cubagua, la violencia o interés comercial con la que se forjaron no les permitió aún erigirse como ciudades. Caracas no existe ni siquiera en planes, Cumaná no existe ni siquiera en planes, Barcelona tampoco existe, no existe nada de lo que hoy conocemos en el nororiente y en el centro del país. El valor político, geográfico y económico de Coro fue advertido por la Corona y sus aliados. Una poderosa familia alemana, cuyo apellido tristemente pasaría a formar parte de la historia coreana, negocia un acuerdo comercial con el reino español. Los Welsers se apoderan de la provincia de Venezuela y desde Coro desatan un gobierno que deja a su paso una estela de muerte y sufrimiento. Los Welsers fueron unos banqueros. Ellos habían promovido la causa de Carlos V para ser declarado como emperador del sacro imperio romano germánico. En ese proceso, Carlos V contrae deudas. Ante la imposibilidad de pagar los préstamos que habían recibido de los Welsers, le dan la capitulación. La provincia de Venezuela es puesta en una casa de empeño y se le entrega a estos banqueros alemanes para que se cobren esa deuda. Pero al mismo tiempo, de esa parte de lo que recobraban, debían destinar un 20% de retribución a la corona. Es decir, los Welsers se quedaban con un 80% de lo recaudado. Por eso van a emprender tal vez una de las grandes aventuras y sangrientas aventuras adentrándose en el territorio venezolano hacia los llanos, hacia los Andes, hacia la región central. Los Welsers se dieron a la tarea, movidos un poco por el mito del dorado, de buscar el dorado. No se dieron a la tarea de fundar ciudades o las que fundaron fracasaron rápidamente porque estaban efectivamente en busca de ese mito. La llegada de los alemanes, de manera muy concreta, pues significa la inclusión de Venezuela dentro del sistema mercantil mundial. Y para los indígenas caquetíos, eso significó la muerte de ellos como personas y la muerte de su cultura. Significa el irrespeto total. Significa la imposición a sangre de la religión católica. Significa la reducción al esclavismo de los caquetíos que no acepten la progresiva asimilación del elemento católico, su reducción a condiciones infrahumanas. Lo que van a hacer los Welsers va a ser un enorme genocidio. Van a barrer toda la base indígena preexistente. La palabra que se usa en antropología y en mi historia es genocidio y egnocidio. El genocidio es la muerte de grandes cantidades de personas. El egnocidio es la muerte de una cultura. Acaban con los convenios, acaban con la encomienda, esclavizan, someten, destruyen y por lo tanto se desata en toda la península de Paraguaná, en todo el occidente venezolano, en todo el pie de Monte Andino, una feroz resistencia. Van a haber ataques indígenas a partir del establecimiento de los Welsers porque obviamente los Welsers rompieron, insisto, el acuerdo de mutua convivencia pacífica que había llevado adelante Juan de Ampíes. Juan de Ampíes se va a ver afectado también. También la capacidad de él de imponer el orden va a ser reducida a partir de la llegada de los Welsers. Termina en un gran conflicto. En un momento determinado se inicia un proceso que casi termina con su vida. Además del interés económico de los Welsers, estos debían cumplir con algunas de las exigencias que le otorgaba el contrato con España. Por una parte, debían fundar nuevas ciudades en este territorio y entregar a la corona información estratégica sobre las formas de vida de las sociedades aborígenes. Los Welsers no cumplieron con nada de eso y finalmente termina siendo absolutamente revocado por parte de la corona española esa capitulación. Lo que queda para el proceso de la historia venezolana de la aventura de los Welsers es un balance en términos históricos negativo. Juan de Ampíes, y esto es importante reivindicarlo, mantiene una relación recíproca de respeto con los caquetíos en términos de una convivencia con su modo de vida. Ya cuando después de los Welsers que ya llegaron a la debacle de la cultura nuestra, él dice ya de esa grandeza poco queda. ¿Qué va a significar eso para las poblaciones indígenas? Sobre todo el saqueo y el genocidio. Es completamente diferente al proceso promovido por Ampíes de un entendimiento cordial. Si hubiese continuado la dinámica establecida por Juan de Ampíes, la penetración hacia territorio adentro, hacia lo que hoy son los valles de Quíbor, de Caraora, de Yaritagua, hubiese sido mucho más pronta que la penetración que se dio a partir de 1545 cuando se establece finalmente el Tocuyo. Tanto Ampíes como Manaure tratan de mediar ante Ambroso Alfinger, pero esto es imposible. La historia no sabe mucho acerca del destino de Manaure. Para algunos tomó la sierra y fue a dar al llano venezolano. Para otros historiadores, se fue por barco hasta las tierras colombianas, el Caquetá. Ambroso Alfinger muere en 1533. Para esa fecha, Rodrigo de Bastidas es obispo de esta región y es nombrado también gobernador interior. Luego de Bastidas, son varios los gobernadores que llegan a coro, pero todos se dedican a las mismas tropelías que los Welsers. Solo que 17 años después, el destino de los Welsers es definitivamente catapultado por un edicto de la corona española. Los alemanes ya no estaban en coro. Tampoco Ampíes ni Manaure. Al parecer, la curianidad ya está perdida. Los caquetíos, o la memoria caquetía, podría haberse perdido en el tiempo. Sin embargo, los coreanos han mantenido su fe en la herencia que nos dejó el cacique Manuel. ¡Suscríbete al canal! Santa Ana de Coro Una ciudad de historia, de costumbres y tradiciones Una ciudad que en su momento ostentó una convivencia ejemplar Entre una cultura extranjera y una originaria Que sufrió años de tiranía y pérdida de gran parte de sus valores ancestrales Pero que floreció para convertirse en la ciudad pivote de la política y religión de nuestro país Pero, ¿qué queda hoy de la majestuosidad en la que se regodió Coro en los primeros años de su fundación? Que conservan los coreanos de su historia y sus ancestros La noble sociedad caquetía Coro ha sido llamado históricamente la raíz de Venezuela Pero deberíamos ser más precisos Deberíamos hablar de la Venezuela moderna De la Venezuela de las instituciones De la Venezuela de la religiosidad católica De la Venezuela de la política moderna Eso es Coro en sus comienzos Aquí en Coro fue el primer momento Donde el elemento europeo y el elemento indígena tuvieron una convivencia no violenta Yo siempre decía, ese hecho de que tú no te vas de una casa sin tomarte un café O sea, ese tipo de coquetí Esa capacidad de trabajo del coreano de esforzarse por conquistar sus luchas también Esa vida del núcleo de la familia que se mantiene siempre unido La familia básicamente alargada Donde el abuelo tiene un lugar, donde el viejo tiene un puesto La herencia cultural de los caquetíos Hoy se manifiesta en muchas de las expresiones cotidianas del coreano Si uno va a la Sierra de San Luis a buscar alguna silla o algún bastón Uno se conseguirá algún viejo que diga No, en este momento no es posible que cortemos el árbol Porque las condiciones de la naturaleza no lo permiten Eso hasta el día de hoy está presente en la filosofía de vida del coreano Sobre todo de la gente de la sierra Y asociado incluso con los cultivos agrícolas La espiritualidad del caquetío es tal vez el patrimonio aborigen que mejor conserva al coreano Guardamos la superstición Como dice, hay que creer en cosas El coreano cree en cosas Creen en la visión de los espíritus de aquellos que ya han partido De los difuntos Está muy marcado Nosotros no nos vemos en muchas circunstancias Pero el día que muere un familiar ese día nos encontramos todos Y es extraño que no sucede ni en el cumpleaños Ni en el nacimiento Sucede en la muerte Basta ver una manifestación de la marcha de la fe Que va todo Basta el que no cree mucho en la iglesia O sea, pero va O sea, basta el culto a las ánimas de Guasar Son cultos que están en la raíz cultural de nuestro caquetío El caquetío que llamamos por dentro Pero la ciudad de hoy, al igual que la coreana de hace 500 años Tiene sobre los hombros un gran compromiso con su historia Con la preservación de su patrimonio Pero primero habría que cuestionar de forma crítica algunas claves para entender el concepto de patrimonio Tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la ciudad que vamos a tener dentro de 500 años? ¿Cuál es la relación de los coreanos con su historia? ¿El patrimonio sigue siendo solamente las fachadas? ¿O tiene una verdadera y significativa importancia para la psiquis? ¿Para la etnohistoria de los coreanos? Hoy en día es que hablamos de patrimonios intangibles Que tienen que ver con prácticas religiosas Con tradiciones orales Ligados esencialmente a lo memorialístico Eso es una evolución El patrimonio debe ser una base Un elemento Un sólido ladrillo En la constitución de nuestra identidad histórica Cuando hablamos de patrimonio hablamos de memoria Y cuando hablamos de memoria hablamos de conciencia Porque un pueblo que no conoce su historia Es como un hombre agnésico Difícilmente va a poder construir de manera consistente hacia el futuro Dentro de toda la estructura social europea Hemos salvado a aquel indio Que permanece todavía dentro de nosotros Dentro de su bondad Dentro de su belleza Todo esto es lo que nos hace Yo considero garantes de un patrimonio como tal Hay un patrimonio arquitectónico tangible Pero hay un enorme patrimonio intangible extraordinario Yo pienso que perder la herencia cultural caquetilla Es perder nuestro gentilicio O sea, es perder Sería una pérdida catastrófica culturalmente hablada Coro es, por así decirlo, un centro importante Que irradia presencia histórica Pero que tiene que extenderse hacia la Sierra de San Luis Que tiene que extenderse hoy hacia Paraguaná Es indudable esa vinculación Es importante esa vinculación natural Quizá en las ciudades no se ve tanto Pero los pueblos guardan mucho del caquetillo Mucho, mucho En su forma de ser O sea, esos viejos en su forma de ver la vida De ver la historia De ver la muerte O sea, de ver la mañana De contemplar la tarde Y eso es una herencia que vale la pena prolongar hacia el futuro Porque eso es lo que nosotros somos O sea, un caquetillo, profundamente caquetillo En medio de una sociedad occidental, se puede decir Eso es el coreano Creo que es un valor importantísimo A mí siempre me llamó la atención La capacidad de manabre De hacer llover Por ejemplo Pero mi abuelo es Mi abuelo es de Paraguaná Indígena e indígena Mi abuela es Incluso abuela todavía lleva el apellido de manabre Ella es oriunda de Cahuarao Abuelo tenía la capacidad Por ejemplo De distinguir cuándo iba a llover Nosotros tuvimos tierras de aquel lado del río Cuando abuelo decía A las 3 de la tarde Vámonos que va a llover O sea, eso era efectivo De que iba a llover O sea, esto manabre Esto es una verdad Eso no es una cuestión de mitos simplemente O sea, y hay relatos De chamanes en el Amazonas Que tienen esa capacidad De unirse tanto a la fuerza naturaleza Que son capaces Podemos decir Si no de hacer llover Por lo menos de captar El momento en que la lluvia caerá Y esto es religiosidad O sea, esto es profundamente religioso Creo que esa figura Del que hace llover El hacedor de lluvias Es una cosa que valía la pena popularizar Porque es propio de la cultura caquetí Y eso es una realidad Y nuestros viejos saben Ya se están acabando Pero nuestros viejos saben Mucho de lo que es El contacto con la naturaleza Y básicamente de ese gesto De la bondad del cielo Que dona una lluvia Para el crecimiento Amén 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 Amén